¿Qué tal gente? Esto es Esperanza Repres en Colectivo Arcoiris. Estamos en la final, en Delicien de la Esperanza. Chemex desde Trujillo, muchachos. Esta es la final. ¡Nos va la mano a la final! ¡Qué fue hermano! ¡Se mete en la casa, hermano! ¡Aca gente! La final, tres rounds. Primero Acapella, el segundo con Pokémon cada MC. Y el tercero en base de traje. ¡Que empiece la final, muchachos! ¡La final, go! ¡Ah, signo del segundo! ¡Regrasas y a cortar nomás! ¡Acapella, en tres, dos, uno! Oye, Litsen, que me ganes está difícil. Te apunto como Sagitario y te ahogo dentro de Pisces. Pero sabes que rapeando en esto, te eres pura pose. Dices que no, pero de Tauro te conocen. Con ese rima se supone que me vas a dejar de luto si tengo la fuerza de Capricornio y la novedad de Ofiuco. Esa es la diferencia entre tu rap y el mío. Por eso te educo. No soy Legolas, juego las flechas y te educo. ¿Tú tienes eso de Fiuco? Yo tengo el cinturón de Orión. Otro campeón en un minuto. ¡No! Yo soy Sagitario o también soy Acuario. No, soy Chemex, el que te gana a diario. El que te gana a diario sobre el instrumental. Si para el rap yo soy Virgo, tú tan solo un virginal. Esa es la diferencia entre los dos, mi carnal. Hoy te mueres de cáncer, vas a ver que la derrota va a ser igual. Yo no soy virginal, eso no lo creo. Porque tú sabes que en esto de freestyle yo te peleo. Porque ya te falta confianza. Para los signos yo soy Leo. Para los signos es Leo de la esperanza. Leo de la esperanza que me cuente este tanante. Puede que yo sea Leo y no alguien importante. Por ir creyéndotelas de ser un maleante, tus aires de Aries no te hacen importante. Tus aires de Aries no me hacen importante. Pero tengo un Géminis para volverlo interesante. Y te cuento lo de antes. Uno de los signos benignos en un parlante. Los signos en un parlante, eso dices en la esperanza. Tienes doble cara, no te libras de mi balanza. Esa es la diferencia entre tu rap que da pena. Esto no es Andrómeda, pero te jala las cadenas. ¡Tiempo! ¡Mano arriba, batería! ¡Sube la mano, sube la mano, sube la mano! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Necesitamos de una vez para comenzar a improvisar ya que tu estilo bueno es en realidad. Es en realidad la ironía de la vida que vengas de negro y no tengas claridad. Yo le dije, vos, yo te fijo. Pero qué vergüenza que tú saques a mi hijo. Ahora, cuando estás haciendo en esto, yo te exijo. Te dejo difunto en un punto fijo. En un punto fijo y que yo saque a tu hijo porque haces un mal trabajo, por eso yo lo corrijo. Esa es la diferencia, te resuelvo el acertijo. Puedo con los dos juntos y a ambos lo que elijo. Ambos los elijo, los gritas con actitud. He cogido un Charizard, tú un Pikachu. Hay mucha diferencia y no sabe multitud. Nosotros venimos a cooperar la esperanza. Bueno, qué buena rima, porque tu estilo es teórico. Recuerda que la vida buena no es lógico. Yo soy el hijo, tú tres eres el hermano mayor. Pero en forma de un hijo pródigo. Pero por qué le soplas, mongolo? Es tu Pokémon, deja que se evolucione por sí solo. No la sabes que en esto eres un Charizard. Yo soy un Charizard por el juego de mi rap. Esa evolución es solo lo que vienes a contar. Pero eres un Pikachu, yo no tengo que entrenar. Esa es la diferencia, mi carnal. Porque puede hacerle la cagada a tu Charizard sin evolucionar. Ya, ya, la atrapaste el chiste. Que tú hablaste Pokémon, pero no lo que dijiste. Solamente tú te quedas triste. ¿Acaso no sabes tu Pokémon, de qué bola tú saliste? Bueno, bueno, ¿qué rimas a la vida que te gobierna? Sabiendo que los dos tienen una mente enferma. Yo soy Pikachu, no mentira, yo soy Yax. Con mi rap me convertí en juventud eterna. Oye, a mi Pokémon lo respetas. Lo que yo tengo de pueblo, tú lo tienes de paleta. Ahora sabes que improvisando, lírica discrepa. Tú no sabes contra mí, así que mejor cierra Jetta. Él lo tiene de paleta en el deber. Y tú vas a perecer, Cheme. Que hoy vas a ver que te juro que te vas a estremecer. Él lo tiene de paleta en sus metas. No te metas contra el tiro en la mano de Federer. Ay, te equivocaste al toque cuando me diste el bloque. Mientras que yo te demuestro que eres el maestro del foque. Te equivocaste, hago que te equivoques. Si estás sirviendo, ¿por qué cogiste al equipo roque? ¡Oh! La vida he escuchado. Dime, dime quién no la había escuchado. Si he repetido, hoy he tarado. Solo porque eres vos, la gente te ha gritado. No, por eso no yo me desgracio. Con ese nivel la veo tranca que pases este gimnasio. Ahora sabes que improvisando, primo, sabes que te mando. A lo que tú dices y no sabes qué está pasando. No sabes tú qué está pasando, si andras al comando. Te disparo mala pana y eso que yo ni soy Rambo. No pasa ser gimnasio es lo que tú estás contando. Con un cuerpo de alambres y un título para cuando. Cuerpo de alambre, es cierto, camarada. Lo que sabes que tengo yo la mente ejercitada. Tengo los músculos bien gruesos. Loco, tú con esto ya hasta que regresas al comienzo. Tiempo, a una palma, hermano, que fue uno a tiempo. Te vas a morir en esto del hip hop. Hoy, oye, infeliz, ya te cae el one shot. Yo te debo decir, welcome to my city, my bro. Porque después de esta batalla, esperanza la tengo yo. Esperanza tengo yo, pero te juro, su cara se va para el fango. Si estamos adentro de la esperanza, no lo entiendes bien. Pero respeta los rangos, no eres para tanto, no eres para tanto. Esta llovizna recién empieza y se va a multiplicar cuando caiga tu llanto. Dile al estúpido que yo sí respeto todo y trito los rangos. Pero hay alguien que no respeto, es al que me está disparando. Ahora sabes que no me das a decir nada. Mata, fa, te mato con rap. Yo tengo hasta 47 pa' matarte y luego ya sacarte de acá. No respetas al que dispara, mi pana, mi hermano. Pero te juro que te gano, si tú no respetas al que dispara. Que es una K45 y te mete un mano. ¿Me entiendes todo lo que digo, mi hermano? Es el proceso urbano. Hoy voy a comer su carne, soy un zombie entre humanos. Pero tú sabes que yo tengo un estilo, mira, yo no sé lo que es que tú no me hablas. Dijo, de puta, tú puedes tener un año, pero yo soy yo el que tiene las balas. Ahora dime qué pasa. Sabes que te gano en tu casa. También yo te gano en la plaza. Oye, tú mereces el negro de WhatsApp. El negro del WhatsApp, mi hermano. Pero te juro que tengo estilo demasiado bueno. Dices un niño que no va a perder, hacerlo de la buena manera. Dices que tienes las balas, mi hermano. Eso lo ha dicho dentro sonido. Pero yo no soy tu tiro al blanco, ramera. Soy tu negro preferido. Oye, tú no eres preferido. Tú sabes que en esto te pinta más a para que yo te gano. Tú no puedes tener un año, sabes que yo soy yo. Ni me siento que yo no te agrado. Hijo de puta, tú sabes que yo tengo un estilo. Mata para que te mato para siempre. Que se siente que tú me dispares, pero yo le disparé. Y a dispara tanto a tu gente. Ah, buena tramada para dejar las cosas bien colocadas. Y decir que la cagas dos como piernas. La dejaron tan bien calentada. Antes eras el mejor y la tenías bien representada. Hora de ser que rellena todo y más gente rellenase en la grada. Rellenando, rellenando. No, tú sabes lo que está sucediendo. Antes yo era el mejor, tú eres el peor. Pero el peor sigue tú siendo. Ahora sabes que tengo que dispararte. De frente a tu cara a mi pana. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Y tú de puta me infrita. Y son cuatro ramas. Son cuatro ramas, mi hermano. Pero te juro que nada pasa. Yo me tengo al mando. No puedes hacerlo de la buena manera. En serio, yo soy alto rango. Tú eras el mejor, pero antes improvisando. Y hablaba de los patrones. Porque si hablo de tiempo, eso ni cagando. Eso ni cagando. Pero tú sabes que en esto te fui tan matáfaga. Yo le gané el instrumental. Él me dice que me gato todos los patrones. Yo tengo los ordenes para mi venta. Todo el mal. Ahora tú me dices que me pasa. Tú no puedes conmigo. Tú sabes que yo te gano en la casa. Tú vienes de dona. Pero no funciona porque mi estilo ya te traspasa. Última.